¿Qué es la bandas criminales? Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, durante una conferencia de prensa, anunció que junto con la organización Polari sumarán fuerzas para prevenir ese delito. Y que dicha modalidad se registra principalmente en la zona centro de la capital. Bajo la lupa, 11 municipios del Estado de México por alerta de género en la presentación de la estrategia ciudadana contra el delito de trata de personas. El titular del Consejo Local informó que de acuerdo con la versión de hoteleros y empresarios, los delincuentes que aplican esa modalidad, incluso estudian el discurso legal contra la trata de personas, se presentan como representantes de la autoridad en los negocios. Para, según ellos, rescatar a las víctimas de ese delito, pero en realidad buscan raptarlas. Agregó que la colaboración del organismo que preside con Polaris, entre septiembre de 2015 y el año pasado, atendieron a 2.552 personas, de. Las cuales 509 fueron identificadas como trata sexual, 651 trata laboral, 76 mostraron indicios de trata laboral y sexual, combinadas. Y en 27 casos la información recabada no permitió clasificar a qué tipo de trata se hacía referencia. El presidente del Consejo Ciudadano y Mónica Salazar explicaron que la estrategia comprende la promoción de un directorio de asistencia, la promoción de la denuncia en coordinación con las autoridades locales y federales, el énfasis en el seguimiento de trabajo forzado de mujeres jornaleras que pueden ser víctimas de trata y la ampliación de la plataforma digital de denuncia con el servicio de WhatsApp. Detallaron que en los últimos días la línea nacional contra la trata de personas atendió 474 llamadas 40% más que en los primeros dos meses de 2018 y que la mayoría de los reportes son de la ciudad de México, pero también hay del Estado de México, Puebla y Baja California.